Tienes cuidado con el traluz. Allá agarrón. ¿Talazaro para traluz? Sí. ¿Usted va a separar en la pita, patrojón? No. ¿Usted va a separar en la pita? No. ¿Talazaron? Sí. Ahí lo tiene. Choya. ¿Aquí está, patrojón? Toma, está. Aquí está. Ay, chiquito. ¿Tú le vas a ver el nuevo ciego? No. ¿Tú le vas a ver? ¿Tú le vas a ver? ¿Dale que ya salió? Ya va a quedar. Le voy a subir el traluz siempre. ¿Estás cansado o no? Qué machón, bro. bueno aprovechen a tomar el ultimo video que pescadita que ha gastado dentro de un rato vamos a tomar el buzo solo de verlo ya afinado que belleza animal ese guau que te le de vuelta esta bien enganchado que animalon ese que vergüenza no porque no andamos ganchos originales para matar por ahora que no los jale si hombre mira que chutado tiene animal pero vio de ahora te lo ganché si ah pero cicatriz vieja y le saco vueltas al anzuelo pero no te lo llevaba porque si chismalo que hace no te dejo no no te dejo no cruzado hoy weon cambio de color ahí si ya cambio de color es mas grande es como de tu tamaño mira vos un ve la voz se comio el atún aflojado la linea pato aflojado 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 la linea porque se la va a llevar se echó la tumba a ver no se destrabó se destrabó se destrabó o solamente que lleve corrido el el clip el clip no creo a la verga a mi se me borro por el video que va a estar este que puta fíjate que solamente que haya corrido el la huella esta parada la verdad que no de vuelta está el color bueno